Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo en relevos sencillos, batalla de rudos en una esquina, el hijo de Rey Bandera, haciendo equipo con el profesor Demos Nacido. En la otra esquina, el genio del mal, Siniestro, acompañando a uno de los rudos más fieles de Jalapa, Rey Bandera Junior. Lucharán a dos de tres caídas sin límites de Jalapa, Rey Bandera, 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 Rey Bandera. Lucharán a dos de tres caídas sin límites de Jalapa, Rey Bandera, Rey Bandera, Rey Bandera, Rey Bandera, Rey Bandera, Rey Bandera, Rey Bandera,enseros. ¡Ahhh! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Ahhh! ¡Ya salió! 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 Bien, amigos míos, arranca este combate está en escena de Inmucrativa. Un maestro perteneciente a los payasos del terror. ¡Ya salió! Se presentó en la arena Coliseo San Bruno para Benetrás y todos los asistentes. Y ahora está gladiando en la arena Jalapa. Gran cartel de los payasos del terror. Al igual que de este que es Amos Da Silva, un maestro de los encordados que ahora hará muestra precisamente de la técnica que tienen su haber. Mientras Rey Pantera Jr. está haciéndose de palabras con las aficionadas que están en primera y está exigiendo que le revisen. Y esos boletos no son degradas. Mientras ahora Siniestro está discutiendo ya con el referente Taka porque dice que hubo un jalón de cabellera. Pero vean ustedes, no sabemos qué clase de cabellera. Tal vez le jaló los bigotes a Deinos Da Silva porque esa tapa... No tiene ni una greñita. Y está ahora Siniestro tratando de llevarse a Deinos Da Silva pero recibe este contralón a este payaso del terror que tiene una calidad luchística impresionante. Unas credenciales que espantan. Una trayectoria que lo ha hecho merecedor al reconocimiento. Incluso hasta de sus rivales. Ahí está Siniestro dando el tiro. Y mostrando el amplio conocimiento en la lucha a Ras de Lona. La guardia ceñida en frente de este que es Deinos Da Silva. Vaya equipo que presentan ambos gladiadores. Deinos Da Silva un equipo muy vistoso. Estrenando en esta posición precisamente este equipo en vivos negros con rojo y amarillo. Portando los colores significativos en este inicio de año. Y a su vez Siniestro con la playera de los payasos del terror versión 2022. Al igual que unas zapatillas muy vistosas. Vean ustedes nada más de zapatillas de Siniestro. Muy peculiar. Los milares a los que utilizaron en algún momento a Conan de Barbarian. Ahora, este hombre en pantalla, Alguien está muy molesto porque va a tener que escuchar a su hermano del alma. Y la verdad es que no quiere enfrentar a muchos hermanos del alma. Y eso es que no quiere enfrentar a muchos hermanos del alma. Y eso es que no quiere enfrentar a muchos hermanos del alma. Porque alguno del pastera tendrá que enfrentar a su hermanito del alma. Y eso es que no quiere enfrentar a muchos hermanos del alma. Y el encuentro se definió de una manera inesperada. Entonces estamos viendo las acciones arriba del cuaderno de la resta función. Precisamente la arena falapa. Y vimos sus querellas. Ya le dimos el antecedente solamente para que sepan el porqué. El hijo de Arreo Canchero no quiere enfrentar a su hermanito del alma. Pero ahí está. ¡Esto es el encendedor! ¡Esto es el encendedor! ¡Está en el Espíritu! ¡Esto es el encendedor! ¡Esto es el encendedor! ¡Esto es el encendedor! ¡Esto es el encendedor! ¡Pinta es el encendedor! ¡El saldad! ¡Este va como el rosa pide! ¡Alquí por el pantera! ¡No hay más resistida! ¡Hazá en Cuyo Pesilla! ¡Vamos a ver! ¡Se va desde el balón! ¡Ah! Ahora el salto del Tigre y se frena! ¡Ela vencer! ¡Gracias! 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 Está tomando caña su pendejo, lo interesa. ¡Y hoc painfulas de aquí! ¡Gracias! ¡Hasta incluso la sexualidad! ¡La de la cabeza! ¡ może no! ¡Montra los chandacos! ¡Montra los chandacos! ahí está siniestro proyectando al hijo de rey pantera que da cara a las lámparas se levanta siniestro con gran velocidad para enfrentar al hijo de rey pantera lazo al cuello que esquiva el empellón en contra de siniestro derribando lo en el tapiz de 6 por 6 y dejándolo a modo para conectar ahora este terrible lazo al cuello ahí está la patada en contra del siniestro artera y alevosa y las patadas en contra del hijo de rey pantera por parte de su fraterno sorprenden al junior que se va en banda y recibe el castigo de su hermano de sangre la cruceta a las piernas ese giro peligrosísimo para las articulaciones de la rodilla de imus da silva ingresa pero ya siniestro está más que listo para enderezar la situación y llevarse esta caída inclinar la balanza y poner equilibrio en el combate se toca la lucha y la segunda caída es para siniestro y rey pantera junior pero le pegas a tu hermano pero la ocupas que se toca la lucha y la suerte por eso le querían pongo a tu madre pongo a tu pichocito hay los sillosos pendejos de saca pongo a tu madre perro puta mugroso con esas frases poéticas damos inicio amigos míos a esta que es la tercera después de versar a shakespeare estamos viendo como el hijo de rey pantera y de imus da silva le atienden su asuntito al siniestro que queda sentadito en la lona para recibir esa doble patada de canguro golpe duro y ahora rey pantera junior amenazante contra su hermanito del alma que dice que no va a golpear a su hermano no va a volver a cometer el pecado de sangre que cometió anteriormente porque recibió el regaño de su señor padre ahora sí está midiendo el terreno pero no quiere golpear a su hermano ya responde rey pantera junior y se molesta a su hermano ahí está animándose a castigar a su hermano después de que rey pantera junior vaya patadón después de que rey pantera junior lo golpeara le levantara la mano entonces el hijo de rey exactamente bien mencionado por juanita que está presente en primera fila atenta al salvajismo de este rey pantera junior el cual están castigando ya baja el hijo de rey pantera conecta ese rodillazo en contra de su hermano rey pantera junior el ofrecimiento del público a rey pantera junior es esa silla utilizada como arma letal en contra de su hermano rey pantera junior vamos a ver si se atreve vamos a ver si se atreve vamos a ver si se atreve a golpear al rey pantera junior dudamos dudamos que sea capaz en este 2022 porque ya están próximos a venir los reyes magos ya va a venir melchor gaspar y baltazar y el rey pantera junior está muy atento cuando ahora deimos da silva golpea siniestro que se escondió pero recibió el refilón de esa patada que preparaba deimos da silva ahora el taca amigos míos sujetando con esa doble nelson a siniestro ese taca está en la nómina de los rufianes es algo del conocimiento del conocimiento popular mientras ahora deimos da silva está golpeando a siniestro con una lata está golpeando a siniestro con una lata y 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 se va a ir volando directito a su casa porque el taca solamente vuela en avión ahora siniestro el que se está llevando al hijo de rey pantera los palmadas señala el taca de imus da silva ahora tratando de definir el combate con este castigo un tirabuzón en contra de rey pantera jr. siniestro busca conectar la casita se enreda en las hogas hay cuerdas de por medio tendrá que interrumpir el conteo vemos a de imus da silva patear la humanidad de rey pantera jr. y ahora es siniestro enfrente del hijo de rey pantera que está determinado a derribarlo patada directamente a los y y y ha sido mal el terreno del triángulo de las bermudas queda a merced lucha doble doble y vaya situación incómoda y 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 Ahí está aceptando el reto El hijo de Rey Pantera Bien amigos míos Termina este encuentro Con la frase célebre De Juanita Con todo afecto en este 2022 Dirigido Hacia los Pantera